Sola, muy sola, pienso en tus besos Recuerdo esos días que junto a ti pasábamos Cómo me faltas en este instante Que la nostalgia ahoga en mi corazón Tú, mi vida, eres tú Cada día es la razón Un sufrimiento de mi existencia Una alegría Solo tú, mi vida, eres tú Cada día No me dejes más en soledad Amor, estoy sola Sola, estoy sola No me dejes más en soledad